Vamos a pasar a donde va a venir, me lleva a Madrid Ya me vas a perder a visitarme, no me refieres de un juego que es mi vida A que vive en Madrid, yo no soy de Madrid Nos buscamos que hay una gente ahí, me lleva a Madrid Me va a venir, me va a venir, me va a venir Vamos a pasar a donde va a venir, me lleva a Madrid